Buen día a todos, buen día a familia, buen día a niños, ¿cómo están? Felices Pascuas. Primeramente quiero saludarles y desearles esas felices Pascuas que todavía en este tiempo la Iglesia llama a esta semana que estamos viviendo la octava de Pascua que significa ocho días después de que Jesús resucitó. Él nos regala estos días para seguir disfrutando y seguir gustando de esta realidad que hizo Jesús, de pasar de la muerte a la vida. Por eso felices Pascuas a todos y que sigamos disfrutando en familia. Hoy les traigo una tarea para hacer y que el tema es Dios creador, Dios que crea todas las cosas. Por eso quiero leerles del libro del Génesis, capítulo 1, cómo Dios fue haciendo y creando todas las cosas. Dice en el Génesis 1 y 2. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, vio que todo estaba muy oscuro y dijo que haya luz y todo se iluminó. Así creó el día y la noche, también después creó el firmamento, juntó el agua en los mares y separó la tierra firme. Sobre la tierra aparecieron valles y montañas y dijo que crezcan las plantas, las semillas, los árboles con las frutas, que se llene la tierra de vegetación y todo se cubrió de verde. Luego miró el cielo y expresó, que exista el sol, la luna y las estrellas, para que haya días, años y fiestas. Así lo hizo. Después llenó de peces los mares y los cielos llenó de aguas. Más tarde, creó los animales terrestres, leones, vacas, sapos, mosquitos, serpientes y animales de todo tipo y color. Dios vio que todo lo que había creado era muy bueno. Pero pensó que todavía faltaba alguien que cuidara de su creación. Entonces, creó a los hombres y a las mujeres, a su imagen y semejanza, para que cuiden y disfruten de su creación. Cuando terminó, miró todo lo que había hecho y pensó que todo era tan hermoso. Entonces, bendijo a todos los seres vivos. Y como había trabajado mucho en esos días, el séptimo día descansó. Este es el relato breve de lo que hizo Dios en estos seis días y dice que en el último día descansó. Acá en la actividad te dejo para que vos escribas todas las cosas que podés ver de lo que Dios creó. Y nombrá luego las cosas que fueron hechas por el hombre. O sea que el hombre tomó las cosas que Dios creó y las transformó. Vamos, vas a ver acá un dibujo, también los distintos seres vivos y las cosas que el hombre fue creando a partir de lo que Dios le dio. Como ser el tractor, como ser esta casita para los animalitos. Y luego te dejo un espacio libre para que vos dibujes aquellas cosas que más te gustó de la creación de Dios. Luego acá hay un dibujo que le falta, le faltan otros seres vivos. Entonces vos vas a recortar y vas a cuidar donde corresponde. Luego pintas y esa sería toda la tarea para hoy. Así que hacer la tarea y después me mostrar en la plataforma para poder corregir y ver todas las cosas que hiciste con mucho amor seguramente. Así que me despido de vos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.